En un complicado partido Deportes-Puertamón consiguió sus primeros 3 puntos en la fase final del campeonato de primera B, derrotando 2-1 a Municipal Iquique en el Estadio Shinkihue. Pero fueron los dirigidos de José Cantillana los que se pusieron en ventaja con gol de Otelo Ocampo, exjugador de Deportes-Puertamón, al minuto 24 del segundo tiempo. Pero después llegó la reacción de los Delfines con Patricio Schopp, que empató solamente 3 minutos después del gol de Iquique. En tanto, el gol del triunfo lo anotó Francisco Portillo, al minuto 36 del segundo tiempo. Para el técnico de Deportes-Puertamón, Jaime Vera, el triunfo fue muy importante, ya que Municipal Iquique tiene varios jugadores con pasado en clubes de primera división. Ellos tienen jugadores de nivel, hay jugadores que han jugado en miniaturias, como libertadores, seleccionados chilenos. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil, porque es un equipo de carácter, y los equipos de carácter siempre son complicados. En tanto, el técnico de Municipal Iquique, José Cantillana, explicó que su equipo hizo un juego ordenado hasta el primer gol, pero después no supo conservar la ventaja. Yo creo que el partido estaba parejo, parejo. Ellos, más que nada, estaban en el tema de, como lo habíamos visto, el tema de ir por fuera con el chico Carvallo, después cuando ingresa el Pato Peralta también para abrir mucho más la cancha, y estaba bien controlado. Bueno, nosotros hacemos el gol, nos ponemos arriba, y creo que ahí es donde nosotros no tuvimos la suficiente tranquilidad, yo creo que ahí nos desordenamos un poco en ese tema de haber seguido jugando igual, yo creo que nos desordenamos en cuanto a ocupar bien los espacios, corremos mucho, pero corremos mal, y en ese sentido le dimos la posibilidad, que me parece que fueron cuatro minutos entre que nosotros hacemos el gol, a que ellos hacen el empate. El próximo rival de Deportes Puerto Montt en la fase final de la primera B será Deportes Concepción, el próximo miércoles a las 20 horas en el Estadio Municipal de Concepción.